El ejercicio de rodar hacia atrás. Posición inicial, mis manos, espalda recta, cabeza alineada, abdomen contraído. Pongo las manos mitibial debajo de la rodilla. Y ahora, si quiero ir totalmente hacia atrás desde esta posición, sería rodar hacia atrás, yo voy a bajar curvando mi lumbar para ir bajando vértebra, 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 así, hacernos tal. Es decir, es como si yo quisiera hacerme una pelotita. Yo eché aquí en mi posición inicial, bien puesta, y ahora voy hacia atrás y desde abajo es la que se va metiendo el ombligo hacia adentro. Y vértebra, vértebra, vamos a bajar. Eso es. Si quisiéramos subir, evidentemente, lo mismo. Subimos, posición inicial, la cabeza y el cuello bien pegado, subimos lentamente. Rodar hacia atrás, si es básico, un poquito nada más. Estamos en la posición inicial. Voy hacia atrás. Y como no quiero llegar hasta abajo y no quiero que la espalda se posicione en la colchoneta, no vamos a arquear, ¿vale? Vamos a dejarla bien en vertical, bien puesta, bien correctamente alineada. ¿Vale? Yo bajaría y me quedaría en V. Cuando estás en la posición inicial, coges aire, atletas abdomen, espalda bien bloqueada, aguantas un poco en esta posición haciendo tensión y expulsas el aire al volver. Si quiero hacer un giro, me echo hacia atrás, el abdomen está contraído, ya he cogido aire. Y por ejemplo, haríamos el giro, expulso aire y expulso aire, ¿vale? Si, por ejemplo, si hacemos una variante que puede ser desde la posición inicial hacia atrás, contrayendo, podríamos hacer un giro en el que mi mano derecha es la que se mueve y la izquierda se queda presente. Te echas hacia atrás. Y aquí, por ejemplo, expulsaríamos el aire. Soy un bloque, recuerda que eres un bloque, que solo se mueve tu tronco y tu mirada simplemente te guía el movimiento por el cuello y nada más se mueve, ¿vale?